hola muy buenas a todos chavales aquí están en el barrio bueno chicos hoy estamos en gta 5 y hoy vamos a tunear el nuevo audi el obey 8f drafter está bastante guapo la verdad así que vamos a vamos a prepararlo ya sabéis que no estoy subiendo muchos vídeos porque no tengo tiempo y así que estoy subiendo los vídeos poquito a poco freno parachoques vale los parachoques viene siendo más de lo mismo vamos a poner el split de carbono parachoques traseros vale el difusor personalizado de carbono motor nivel 4 escape a ver vamos a quitar el humo escape oval titanio vale vale pues el único que me gusta es este el escape de carrera en la trasera un poco m4 sabe calandra a ver la calandra no sé ahora mismo cuál ponerle la verdad creo que le voy a poner esta negra calandra de carbono capo bueno el capo para lo último luces de cheno cubierta vamos a ver vale está una mierda bueno obey 8 agrietado este es el que sale en el trailer está cubierta conduciendo al límite está la de nifor speed modwanted 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 en inglés potencia ya sabéis este es el bmv m3 del modwanted que salía y la han puesto en este audi un poco raro la verdad esta cubierta no pero bueno prolapse motor maker de carrera está está chula estas son típicas de carrera esta no no sé esta no me llama mucho la atención creo que le voy a poner la de la de nifor speed solo por la gracia por la risa retrovisores no capo a ver qué capo le podemos poner que quede bien vale vale he visto uno que lo único que me este mira de alto rendimiento yo creo que este es el que le queda mejor porque los demás no 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 de alto rendimiento vale revisores nada pintura vale como el coche era plateado gris vamos a ponérselo en plateado y el nacarado vamos a ponerle un plateado para que no resalte tanto el blanco secundario vale secundario es el interior se lo vamos a poner no sé en azul lo ponemos en azul a ver qué tal azul ultra vale azul ultra vamos a ponerlo crema de criunada techo toma de aire no sé qué alegrón esto es el par nada esto no me gusta accesorio para techo vaca genero de vórtices esto tampoco me gusta fardones vale fardones vamos a ponerle este fardones urbanos está guapo alerón alerón fino son muy feos para este coche este menos vale pues yo creo que este es el único que le queda sin para hacerlo del rollo de ni por espí alerón gt suspensión va bastante transmisión turbo vale las llantas las llantas vamos a buscar una parecida a la del a la del m3 que eran todos caminos si no recuerdo mal y era vale eran estas la love speedten a esta también le quedan bastante bien pero las originales son estas vale ehh reflectores de aire wow esto es feísimo tío ventanillas no vamos a mirar los parachoques vale vamos a ponerle este urbano vale para que sea un poquito más grande bueno no sé yo creo que es demasiado grande no demasiado exagerado si si vamos a dejar el de carbono o el azul no el de carbono es lo mejor el azul es un poquito cantoso la verdad y la calandra a ver vale mira la calandra como tenemos cositas cromadas las llantas los escapios los logotipos y tal le vamos a poner esta creo yo o esta a ver vale mira vamos a ponerle esta calandra cromada no está mal la verdad a ver pues ya estaría porque los retrovisores de carbono no porque le quita lo azul y de techo la verdad es que las tomas de aire esta no no me gustan para nada y alerón ese menos y más para este coche así que nada chavales ya estaría el coche tuneado estilo nifuere spimo guante no ha quedado nada mal la verdad está bastante chulo para ser un audi en plan falso de de mosguente pues la verdad que no no sé más que nada he hecho para hacer la gracia no porque como es de nifuere spi y tal y y es el el vinido del m3 pues para echar una risa con este coche no pinta nada la cubierta no pero bueno como ya he dicho para echar una risa y y eso está bastante chulillo el coche así este rollo incluso de serio con unas llantitas y pocas cosillas más queda bastante guapo también así que bueno chavales espero que haya gustado el coche ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y